El cuarto retiro del 10% sigue centrando la atención de la gente. Algunos dicen que es necesario y otros encuentran que no se justifica teniendo en cuenta las ayudas económicas vigentes. Según un sondeo de Criteria, el 37% de los encuestados pide que se apruebe el cuarto retiro y el 54% dice que el Estado debe financiar la caída de estos ingresos. El gobierno tiene que darnos los beneficios y el tema del cuarto retiro es plata en nosotros. Plata que uno va ahorrando. No creo que sea conveniente sacar el cuarto retiro. Para mí, yo no lo saco. La gente lo hace por necesidad. Si no es para ir a jugarse la plata, no sé a dónde, pero la gente tiene necesidad de esa plata. Este miércoles 22 de septiembre se votará en particular la iniciativa de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, proyecto que podría tener cambios porque entre las indicaciones presentadas se propone el cobro de impuestos a las altas rentas. ¿Quiénes están boicoteando hoy el cuarto retiro? Piñera y el candidato Boric. Básicamente, esos son los enemigos del cuarto retiro y deberemos obtener los votos para tener un cuarto retiro sin letra chica donde ya antes los hemos ido a buscar. Esperamos este día miércoles salvar absolutamente el proyecto de cuarto retiro. Creo que hoy día tenemos los votos suficientes, tanto al interior de la Comisión para aprobarlo y también en la Cámara de Diputados. Semana clave para definir la forma y futuro de este proyecto, mientras el gobierno trata de convencer a sus parlamentarios de rechazar esta iniciativa. No están los votos para rechazar el cuarto retiro. Yo creo que todavía hay parlamentarios que están observando esto con distancia. Y a ellos les llamo para que seamos coherentes. Esta vez, la verdad, que la coherencia indica que hay que rechazarlo. La verdad que nosotros estamos conversando con los parlamentarios y seguimos tratando de convencer. Nosotros hemos dicho que como gobierno no estamos de acuerdo con ese proyecto y estamos en contra porque creemos que, sobre todo, las condiciones económicas hoy día son muy distintas a los retiros anteriores. Mientras algunos buscan fórmulas para frenar el avance del proyecto, otros cantan victoria. Lo cierto es que sacar por cuarta vez un 10% de las AFP está por verse.